Hola, soy César y en este video te voy a mostrar cómo hacer pago móvil del Banco de Venezuela. Hay dos formas de hacer pago móvil. La primera forma es enviar un mensaje de texto desde tu celular al 2662 o 2661 y coloca lo siguiente. La palabra pagar, código del banco, teléfono, cédula y monto en bolívares con decimales. Aquí tienes un ejemplo, la palabra pagar, 0102 que es el banco, teléfono, cédula y el monto que vas a transferir. En la descripción te voy a dejar los códigos de todos los bancos para que realices tu pago móvil. La segunda opción es hacerlo desde el BBB en línea. Lo primero que vas a hacer es entrar a BBB en línea con tu usuario y tu contraseña. Ahora en el menú principal vas a hacer clic en Pagos, Pago Clave, Pago a Personas. Si es la primera vez que le vas a hacer el pago a esta persona, selecciona Pago No Registrado. Aquí vas a seleccionar el banco. En este caso es Banco Venezuela. Ok, aquí vas a colocar la cédula y luego el número de teléfono. Abajo vas a colocar el monto. Y por último viene el concepto que vas a colocar, el concepto de la compra o el pago que le estés haciendo a esa persona. Luego también debes elegir el método de autenticación. En este caso yo escogí Tarjeta Clave Coordenada, pero está la opción de Tarjeta Clave Coordenada y Código por SMS. Luego vas a hacer clic en el botón Pagar. En esta ventana, Emergente, vas a verificar los datos del pago. Y le vas a dar aquí en Continuar. Ok, aquí colocamos los datos de la Tarjeta Clave Coordenada, la que nos está pidiendo. Introducimos los datos. Una vez introducidos los datos, el botón de abajo se va a colocar en azul. A veces por falla del internet o por saturación del banco ocurre esto que dice que de transacción fallida. Vuelves a intentar. Espera un momento y... Volve a fallar. Le volvemos a darle en Pagar. Verificamos que todo esté bien. Volvemos a darle en Pagar. Y ahora sí está listo el pago móvil. Efectuado desde BBB en línea. Bueno, espero que este video haya sido de tu utilidad. Recuerda darle me gusta, comenta y suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Chau.